Iniciamos una aventura diferente, unas 5 horas desde la ciudad capital hasta la comunidad de Yaviza aquí en la provincia del Darienca. Aquí vamos a tomar un transbordo en bote para ir hasta el Real, donde se celebra la fiesta de el Bunde y el Bullerengue. Luego de cruzar por varios ríos, entre ellos el Tuira, el Chucunaque, el Pirri y el Ureteca, en un viaje de unos 20 minutos disfrutando de una exuberante vegetación, llegas a el Real de Santa María, una pequeña y pintoresca población de unos 900 habitantes aproximadamente. Este pequeño pueblito es parte de lo que fue la fundación de la primera ciudad establecida en tierra firme en el continente americano. Y esta vez es el escenario para celebrar el primer festival del Bunde y Bullerengue Darienita, organizado por la Autoridad de Turismo de Panamá, ATP. El pueblo se viste de fiesta y todos trabajan en los preparativos para el evento. Empiezan a llegar las delegaciones, mientras se pueden ver exhibiciones de artesanías y productos de la región, algunos ya comprando, otros dejando un recuerdo en sus cuerpos con las pinturas de Hawa de la etnia Emberá, que son invitados a este evento. Ricos bailes regionales, por ejemplo, el de la etnia Emberá y Llávida, entretienen al público antes de iniciar el festival. Ricos bailes regionales, por ejemplo, el de la etnia Emberá y Llávida. El inicio, con un desfile por las calles del pueblo, se presentan desde la reina del festival, acompañada de las autoridades locales, hasta una muestra folclórica de los más autóctonos del Darien y los invitados. Ricos bailes regionales, por ejemplo, el de la etnia Emberá y Llávida, entretienen al público antes de iniciar el festival. Ricos bailes regionales, por ejemplo, el de la etnia Emberá y Llávida, entretienen al público antes de iniciar el festival. Ricos bailes regionales, por ejemplo, el de la etnia Emberá y Llávida, entretienen al público antes de iniciar el festival. La población y visitantes queda complacida al ver este tipo de expresión cultural, una muestra de que lo bueno hay que disfrutarlo, no importa donde sea. Esta vez en el de la etnia Emberá y Llávida, esta vez en el Real de Santa María la Antigua. La gallina con zapatos, se me alivian los colores, se me alivian los colores. La gallina con zapatos, se me alivian los colores. ¡Se me alivian los colores! En tu cuti ya no hay coco, en tu cuti ya no hay coco y en la boda chiqui, señores bailen la cumbia, que esta cumbia sin igual hay que tumba el cholo. Festival del Bunde y Bullerengue, una celebración ancestral que destaca y exalta las tradiciones de la cultura negra del área Dariñita y que cada año va reforzando esa identidad del ser panameño. Es oportuno disfrutar de este festival y además tomarse un paseíto por el entorno ecológico natural de esta provincia Darién. Se espera que el próximo año el festival sea celebrado en el sector de Boca de Cooper. Nos vemos allá.